Música Igual a ti, tengo amigos y familia Tengo proyectos, trabajo, planes Tengo fe Creencias y esperanza Tengo amor Tristezas y alegrías Opiniones y recuerdos Tengo sueños y deseos Tengo responsabilidades y derechos Igual a ti, yo también quiero respeto Música Gracias por seguir con nosotros en Ciudad Abierta El espacio para la diversidad sexual y de género Y de la situación nacional nos vamos a la mundial ¿Cómo experimentan la violación a sus derechos humanos las personas LGBTI en otras latitudes? Es la agenda internacional de Adriana Aguilera Encargada de asuntos internacionales del COPRED Vamos con ustedes, Jacqueline Gracias, doctor Como siempre, Adriana Bienvenida ¿Qué nos cuenta el mundo internacional? Muchas gracias, Jackie Pues como siempre Me gustaría empezar reiterando lo que todos y todas sabemos Y esto es que en muchas partes del mundo Las personas experimentan violencia y persecución Debido a su orientación sexual real o percibida O su identidad de género Las personas que huyen de sus países origen Para esta causa deben, por lo tanto Siempre tener acceso a mecanismos de protección Ya que pueden calificar para recibir la protección internacional Como refugiadas O ser consideradas como beneficiarias De otras formas de protección complementaria En los países de asilo Es por ello que me permitiré exponer acciones y datos proporcionados Por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados En otras palabras, el ACNUS En su informe La protección internacional de las personas LGBTI Ahora, la denominación de una persona como Lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersex Asegura el reconocimiento legal de la orientación sexual O de la identidad de género Como condición esencial de la persona ser protegida La noción de LGBT como un sector específico Permite visibilizar y reconocer la discriminación histórica A la que han estado sometidas las personas Que se encuentran en este supuesto Contribuyendo a ofrecer protección Acorde a sus necesidades particulares Cabe señalar que una persona con una orientación sexual O identidad de género diversa No necesariamente deberá auto-identificarse Bajo la denominación LGBTI Para ser acreedora de protección Está ampliamente documentado Que en todas las regiones del mundo Las personas LGBT, como se ha comentado en este programa Son blanco de homicidios Violencia sexual y de género Agresiones físicas Maltrato y tortura Detenciones arbitrarias Acusaciones de conducta inmoral Como desviada o antinatural Y de limitación, restricción o exclusión En goce de los derechos de reunión De expresión y de información Entre muchísimos otros Igualmente, estas personas son discriminadas En el acceso a derechos sociales Como el derecho al empleo Al más alto nivel posible de la salud Y la educación La discriminación que sufren las personas Por su orientación sexual o identidad de género Se manifiesta, como todos lo sabemos Esta es la definición, pero es muy importante Como la distinción, exclusión, restricción O preferencia no justificada Que tiene por objeto, por resultado Anular o menoscabar El reconocimiento, goce o ejercicio En condiciones de igualdad De sus derechos y libertades En muchos casos La violencia y los actos discriminatorios Son tan graves Que terminan forzando su desplazamiento A otros países Como única opción para proteger sus derechos En particular, el derecho a formular Y seguir su proyecto de vida De acuerdo a su identidad Y orientación sin miedo Desafortunadamente Las personas LGBTI No siempre logran Conseguir protección internacional Bajo la figura del asilo U otras formas de protección internacional Muchas veces Los sistemas de asilo No garantizan la capacitación Y la imparcialidad De los funcionarios Quienes operan bajo perjuicios De género Ni son sensibles A las particularidades Y las necesidades De la población LGBTI El creciente número De solicitudes de asilo Basadas en la persecución Por orientación sexual O identidad de género En los distintos países Debería generar un mayor debate Sobre las múltiples vulnerabilidades Que enfrentan las personas LGBTI Solicitantes de asilo Y refugiadas En todas las etapas Del ciclo de desplazamiento Encaminando a la definición De medidas concretas Para garantizar el reconocimiento La protección Y la exigibilidad De los derechos De estas personas En respuesta a ello Tanto el ACNUR Como la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Como también distintos estados Incluyendo a México Ha hecho varios avances Al respecto A través de resoluciones De audiencias públicas De hecho Está la Convención Interamericana Contra toda forma De discriminación E intolerancia Que aquí Si me voy a permitir Resaltar Que el Estado mexicano Aún no ha firmado Solo 10 países Lo han firmado Sin ratificación alguna Pero pues bueno Esto es un gran avance Porque esta convención Si tiene explícito La mención De orientación sexual E identidad de género Como causas De la discriminación Ay Adriana Pues como siempre Muchísimas gracias De esta mirada Tan amplia Que nos das En materia internacional Y bueno Ahora Sobre todo Hablando de personas De personas Migrantes De la diversidad Sexual Y de género Bueno pues Como ustedes saben Siempre estamos Recibiendo Y agradecemos muchísimo Pues los mensajes Que nos hacen llegar A través de las redes Sociales A través del Facebook Y hoy estamos Recibiendo un mensaje Muchísimas gracias Patric Dice felicidades Por el programa Que bueno Que existen Estas instituciones Muy Muy necesarias En la CDMX Por la no Discriminación Pues si Es un esfuerzo Que siempre hemos hecho En la Ciudad De México Indiscutiblemente Y bueno pues Yo como siempre Desde el Consejo Para Prevenir y Eliminar La Discriminación El Copred Les agradecemos Muchísimo Que nos acompañen Nos vemos El próximo miércoles Y por allá van Los micrófonos Con Jasmine Gracias queridísima Jacqueline Loaz Pues si Hemos llegado Al final de esta emisión Ciudad Abierta Que es una coproducción De Ciudad TV 21.2 El canal De la Asamblea Con el Consejo Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación De la Ciudad De México El Copred Nos vemos El próximo miércoles Hasta entonces Que tenga usted Muy buena noche El próximo miércoles Olvidar Motivar El Memorial El��abi Ciudad TV 21.2 El canal de la asamblea presentó El ombligo de la luna Con la receta indicada para la neurona de el doctor Wolapski Y la deliciosa conducción de Josmín Alessandri Ciudad abierta